El proyecto del Colegio Francisco de Miranda contempla la remodelación de las estructuras existentes, además de eso la construcción de tres pabellones de tres niveles que tendrán laboratorio de informática, física, biología, tendrán una cafetería comador de dos niveles, una cancha techada con su aula teórica, también tendrá una cancha sintética profesional. Vemos el avance, ha sido muy significativo, estamos muy contentos y bueno, aprovechando la oportunidad para decirle a los ingenieros y a las ingenieras que aumenten el peso de fuerza para poder entonces iniciar el otro año con todos los estudiantes de nuestro colegio que desesperadamente están esperando este colegio nuevo, que va a llenar muchas expectativas a la comunidad educativa. El proyecto presenta un avance del 50%, un avance físico, en la cual la empresa está comprometida en entregar a trabajo lo antes posible, posiblemente para el próximo año, así que hay un compromiso ante toda la ciudadanía, principalmente para el pueblo de Filipillo, que realmente requiere de una escuela de primera y que va a impactar de forma positiva en lo que es el desarrollo de la educación aquí en Panamá. Gracias. 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 Gracias.